Te vuelves loco por ella, por su cara y por su piel Tu mirada está en su cuerpo y eso a ella le hace crecer Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí No tienes piedad, sufrirás, su nueva empresa serás Que lo mismo me hizo a mí, es un artín que sólo sabe mentir Y ahora va por ti, va por ti Sé que te pones enfermo con su forma de bailar Pero ese es su secreto cuando sale a cazar Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí No tienes piedad, sufrirás, su nueva empresa serás Que lo mismo me hizo a mí, es un artín que sólo sabe mentir Y ahora vapor y agua a poco se aproxima a tu cuello y sientes fuego Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí, es un artín que sólo sabe mentir Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí, es un artín que sólo sabe mentir Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí, es un artín que sólo sabe mentir Juegas con él, se ríe de ti y aún me mira a mí, es un artín que sólo sabe mentir Y ahora vapor y...